Ya, en este video vamos a ver sesiones MySQL y JavaWeb Entonces vamos a crear un proyecto Esto ya ustedes ya lo hicieron Proyecto JavaWeb Prueba Sesión O prueba de sesión como quiera usted Dejamos por defecto Finalizar La idea es tener una base de datos con dos tablas Una con una tabla usuario Y otra con privilegio Ya sea usuario normal o administrador Y hacer un login Que trabaje con sesiones Donde yo pueda iniciar sesión y pueda cerrar sesión El video no se cuanto dure Puede durar 15 minutos, 1 hora, 2 horas Va a durar lo que sea necesario Entonces vamos a ir a la base de datos En mi caso va a ser MySQL MySQL Y vamos a crear la base de datos De hecho vamos a Para que el video no quede tan largo Vamos a poner pausa acá Mágicamente aparecieron las dos tablas Eso va a ser el video ¿No es cierto? Privilegio tiene una idea y una descripción Por ejemplo acá vamos a hacer algunos inserts después Que va a ser usuario administrador o usuario normal Y en los usuarios va a tener un root Que para personas que no son de Chile Esto es como un identificador ¿Ya? Nombre completo La clave o la password El privilegio Que va a ser referencia a la tabla privilegio Específicamente a la pkid Y la llave primaria va a ser el root O sea va a ser única ¿Ya? Voy a poner pausa para hacer los inserts Algunos inserts Listo Es asterisco entonces No asterisco Hicimos insert en administrador normal operador Va a quedar como 1, 2 y 3 Tenemos un usuario administrador Root 1, 1 Nombre completo 1 Tenemos un usuario normal Y un usuario operador Se pueden crear mal ¿no es cierto? Vamos a correr la base de datos completa Perfecto ¿Ya? Perfecto Ya la base de datos está ahí Necesito que alguien suba la clase conexión Ya porfa para que la podamos pegar en la En el proyecto Entonces muchachos La clase conexión Recuerden que deben incluir La librería ¿Hace más clases y no más? ¿Eh? Eh no Con un paquete Paquete BD Y dentro la clase conexión ¿Ya? Esto es para los muchachos que están viendo el video Conexión Y la clase conexión Alguien me la va a enviar ¿no es cierto? Ayuda Porfa envíenme en la clase Alguien Ya porfa envíenme aquí Y me estoy enviando la clase Ya la clase conexión que utilizamos nosotros Tiene tres atributos Eh Connection, Statement y ResultSet El Connection es para establecer la conexión con la base de datos El Statement es para ejecutar las consultas Y el ResultSet para recorrer los resultados de un SELEC Tenemos un constructor que le entrego los datos, el servidor, la base de datos, el usuario y la password Genera una URL de conexión con MySQL Cargo el driver en tiempo de ejecución y obtengo la conexión a través de la URL También se puede hacer solamente para MySQL Tenemos algunos métodos Ejecutar Para ejecutar Insert, Update o Delete Ejecutar Select Que me retorne un ResultSet Y el método desconectar para poder desconectar después de que llamo al ejecutar Select Calmado viejo Voy al tiro, voy al tiro, al tiro Eso ya Y esto va a estar arriba igual Dije creo Y si no lo copia, pone mouse y copia Calmado Ya Mejor chiquillos voy a hacer videos cortitos Así que este video que está aquí Vamos a seguir después con el Index Ya De hecho chiquillos si tienen Index HTML Borradlo Fíjate como es como estoy hablando Borradlo Ya Lo borran y crean en WebPage un Index JSP New JSP Index Un Index Un Index Una vez que lo creen Una vez que lo creen en las propiedades del proyecto Propiedades del proyecto Vamos a decir que inicie en Index JSP O sea en Run Vamos a decir Oye La URL es relativa Necesito que inicie primero Index JSP Ahí tú puedes darle cualquier ruta Ya En este caso yo digo que inicie Index Coloca en Play Para ver si aparece el Index Y continuamos Chiquillos Y ahí está Ya Así que el video que está aquí Y continuamos En el siguiente Voy 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 Gracias por ver el video.